Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Dios, cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no, cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo, cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo, cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no creer, si me ha dado los hijos y la vida, cómo no creer, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer, cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo, cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo, cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo, cómo no creer en Dios, si me ha dado la fe, por 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 la fe... Gracias.